Noticias falsas, bulos, fake news. Hablemos del efecto de las noticias falsas en la conducta, en los hábitos, en los valores de nuestros niños. El pastor inglés Charles Spurgeon, muy famoso por sus discursos bíblicos en el siglo XIX, comentaba jocosamente que cuando una verdad se está amarrando los zapatos, una mentira ya le ha dado por lo menos dos vueltas al planeta. Una noticia falsa, según la UNESCO, es todas esas informaciones que son fabricadas, publicadas, desarrolladas para engañar, para conducir una acción o sencillamente para hacernos creer falsedades o incluso para dudar de hechos que son verificables. Las noticias falsas tienen la posibilidad de circular 70% más que una noticia verdadera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros prever que eso suceda a nuestros niños? Es muy posible que eso esté pasando. La tecnología es un caldo de cultivo que acelera la posibilidad para que nosotros podamos recibir esas noticias falsas. Nos lleva a eso que llamamos los deep fakes. Hablamos entonces de bulos, noticias falsas, fake news, deep fakes, muchísimos nombres que sencillamente son usados a través de la tecnología para impactarnos de una manera más profunda. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos permite poner a una persona a hablar en un idioma que no domina, a conversar incluso sobre temas que ni siquiera ha mencionado. Ahora, ¿cómo podemos combatir los bulos? Por las vías de regulación de los estados, pues sencillamente es muy difícil. De manera que yo voy a compartir con ustedes, como padres, algunos consejos que tienen que estar en la agenda para poder hablar con todos nuestros hijos. Cuando ustedes o sus hijos reciban una noticia, lo primero que tienen que hacer es verificar la fuente. ¿Quién la emitió? ¿Cuándo la emitió? Verifiquen esos URL, que es lo que está arriba en el navegador para saber quién fue la persona que la emitió. Muchas veces se viralizan noticias que fueron emitidas o en otro contexto o en una fecha mucho más atrás de la que verdaderamente produce el impacto que está buscando en nosotros las audiencias. Adicionalmente, vean cuáles son las fuentes que están relacionadas con esa noticia. Chequen la fuente, vean quién fue la persona que lo emitió y por supuesto la credibilidad de la persona que lo emitió. Hagamos también lectura crítica del medio. Es muy relevante que nosotros entendamos que una noticia tiene un cómo, un qué, un por qué, un dónde. Hay una cantidad de información que tenemos que debemos encontrar en cada hecho noticioso que estamos en capacidad de replicar. También tenemos que desconfiar de esas noticias que tienen un gran impacto que se pueden viralizar de inmediato. La pandemia fue el mejor de los escenarios de todas esas noticias que se viralizaban. El chip que supuestamente inoculaban en las personas, cantidad de informaciones que sencillamente no debemos compartir. Hay que darle tiempo al dedo para decantar si lo que tenemos enfrente es razonable, es cierto o no lo es. También desconfiemos de esas noticias que tienen un gran impacto, que muchas veces están construidas sencillamente para hacer que se viralicen de una manera inmediata. Anaxágoras en el siglo V a.C. decía que si me engañas una vez la culpa es tuya, pero si me engañas dos veces la culpa es mía. La educación mediática, la educomunicación, tiene que penetrar en el sistema educativo de la región para hacer de nuestros niños consumidores responsables de esos contenidos que consumen y que replican en favor de su conducta, de sus hábitos y de sus valores.